¿Cuál es tu característica más sexy de acuerdo a tu signo? Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Todos tenemos una característica que nos define y diferencia del resto de las personas, ya sea un talento, conocimientos, un carácter firme o una belleza deslumbrante. Cualquiera que sea el tuyo, sin duda es lo que aporta el toque atractivo a tu personalidad y lo que hace que todos se queden maravillados con tu presencia, si aún no sabes cuál es tu rasgo más atractivo, aquí te lo explicamos basados en tu signo zodiacal. Toma nota, haríes tu perseverancia, eres una persona muy apasionada por las cosas que haces y siempre estás buscando cómo cumplir tus metas aunque parezcan imposibles. Tu perseverancia es sin duda tu rasgo más atractivo, pues D.T. define como una persona admirable y que siempre pone el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Tauro tu responsabilidad, eres alguien comprometido con la vida, el trabajo, el amor y los amigos. Básicamente eres uno de los signos más centrados y maduros del zodíaco, razón por la que eres exitoso en todo lo que te propones. De ti nunca se puede esperar una traición o una mala jugada, de ahí que otros se sientan muy atraídos hacia ti, foto, uns plasgeminis tu sabiduría. Debido a tu personalidad dual tienes lo mejor de ambos mundos. Eres una persona divertida, abierta, sociable y con un carácter firme pero muy atractivo. Entre las personas con las que te desenvuelves eres la voz de la razón, pues siempre ves la vida y los problemas desde un punto de vista sabio y profundo. Cáncer tu libertad. Eres un ser de alma libre si eso lo reflejas en tu forma de vivir, en las decisiones que tomas y en las personas con las que te relaciones. Cáncer es un signo sensible que ama estar al lado de los suyos pero que a la vez necesita de su espacio y tiempo porque no soporta que le impongan reglas ni condiciones. Esto te vuelve una persona muy impredecible, nunca se sabe a ciencia cierta cómo vas a reaccionar o las locas ideas que pondrás en marcha en cualquier momento. Sin duda, esto sería tu rasgo más atractivo. Leo tu seguridad, los nacidos bajo el signo de Leo son personas con mucha confianza en sí mismos y que actúan siempre de manera confiada y directa. Tratándose de amor este podría ser su rasgo más atractivo y característico, pues no hay quien se resista a la intensidad de tu personalidad, Virgo tu inteligencia. Si hay un signo que se define por su inteligencia, capacidad mental, intelecto y buen instinto, es Virgo. Todos estos rasgos son lo que sin duda lo vuelven muy atractivo para los demás, pues no solo son personas super interesantes, sino además puedes aprender muchísimo de un sinfín de temas estando a su lado. Foto, unsplasla y bra tu creatividad, si eres Libra entonces tu rasgo más sexy es sin duda esa creatividad sin límites que vive dentro de ti. Eres capaz de crear cosas increíbles sin que implique mucho esfuerzo para ti. Tu personalidad es como una chispa que nunca se apaga y que sirve para encender la vida de las demás personas. Naciste para ser un artista, Libra, no lo olvides, Scorpio tu aura misteriosa. Eres una persona que despierta mucha curiosidad en las personas, hay en ti un extraño misterio que de primeras no permite saber a ciencia cierta lo que escondes detrás de la imagen que ofreces. Este sentido de misterio es el rasgo más sexy que los demás perciben en ti, Sagitario tu sentido del humor. Otro signo que toma la libertad como su estandarte de vida, un Sagitario es activo y siempre está buscando aventuras nuevas. Su rasgo más característico y el que más sensual lo vuelve es el sentido del humor con el que ve la vida. Capricornio tu serenidad, un signo que se define por siempre tener los pies bien puestos en la tierra, eres quizá el signo más centrado y realista del Zodíaco, compartiendo muchos rasgos con la personalidad de Tauro. La forma tranquila y consciente en la que tomas las decisiones importantes de la vida, es sin duda tu rasgo más sexy, foto, un Splasacuario tu originalidad. Los acuarios son un torbellino de estilo, actitud y originalidad que los define en todas sus formas. Si eres o conoces a un acuario, estarás de acuerdo con que no hay forma de opacar era inmensa luz que los ilumina por naturaleza. La forma en la que se expresan, su forma de vestir o hasta sus arranques de enojo son simplemente fascinantes, pistis tu imaginación. Los nacidos bajo el signo de pistis son muy imaginativos y por ello pueden llegar a ser grandes escritores o artistas. Esta imaginación nace de su gran capacidad para percibir realidades que otros no pueden, es observador y puede ver directamente en el alma de las personas. Esta imaginación es lo que lo vuelve atractivo y lo que mejor define su personalidad, personalidad, signos más atractivos del Zodíaco o horóscopos.